Se la dio y le dio 100 lempiras y la mandó a traer uva. Y cuando ya regresó, la niña no la encontró, dice. Pero no le dio 100 pesos, la niña. Ella, yo creo que fue que la vendió por 100 pesos, en el mayoreo. Es que ella me dio 100 pesos para que le fuera a comprar unas medicinas a la niña. Pero y usted, ¿por qué se la dio a un extraño? No, ella dijo que ya la conocía de lo yoa, dice. ¿Y cómo se llama la muchacha que usted le dio a la niña? No, no la conozco.